José Barreto, del partido Firme por Ibagué, Jorge Bolívar, del partido Conservador, Didier Fabián Blanco, del partido ASI, y Renzo García, de Alianza Verde. A los candidatos, gracias por acompañarnos, y usted tiene la primera carta, que es inseguridad. ¿Cuál es la pregunta para José? Sí, señor, como lo vimos en la nota, ¿usted cree que para disminuir la inseguridad hay que invertir en tecnología o hay que hacer otras cosas? Claramente vengo diciendo, drones para combatir a los ladrones, aumento del pie de fuerza y sobre todo tecnología. La seguridad también pasa porque Ibagué tenga empleo y oportunidades para la gente. Este drama social que estamos viviendo hoy en la ciudad afecta la inseguridad, la invasión del espacio público, la grave problemática de salud mental. Pero desde luego que nos la vamos a jugar por la seguridad de los ibaguereños. Seré un alcalde comprometido con la seguridad, que es el drama que hoy más reclaman los empresarios, los estudiantes, las madres, cabezas de familia. Seguridad y seguridad, con aumento de pie de fuerza y mejoramiento de la tecnología. Doctor Bolívar, ¿usted cree que es lo mismo o hay que agregarle algo más? Bueno, yo sí le sumo. Primero, vamos a traer nuevamente los calles a los barrios de Ibagué, presencia de la policía 24 horas al día. Segundo, vamos a poner a nuestro ejército nacional a patrullar las calles de Ibagué 24 horas al día. Tercero, vamos a recuperar las canchas y parques de los barrios de Ibagué, que si han visto sometidos es al consumo de marihuana y no al deporte. Y cuarto, tecnología, vamos a dotar de cámaras de vigilancia los barrios y esas cámaras de vigilancia las vamos a conectar a los celulares de las personas que habitan en esos lugares. Candidato Didier, hablaron de un sinnúmero de propuestas, aumentar la fuerza pública, llamar la reserva, drones, etc. ¿Usted cree que es posible materializarlo pura carreta? No, no, por supuesto que eso se puede hacer. Hay que hacer CAI tecnológicos, porque es que el CAI no es solamente la función de seguridad que cumple, sino la función social de aproximar el policía a la comunidad. ¿A usted le pierde unos papeles a dónde va? A denunciar, al CAI. Se le pierde el niño, se le pierde el abuelito, al CAI. Pero lo más importante es la posibilidad de la denuncia. Le hemos cercenado la denuncia a los ibagreños. Usted va para la fiscalía y dice, venga, venga, es que me robaron el celular. No, aquí no es, eso es arriba en el permanente central. ¿Y usted llega al permanente central? No, aquí no es, eso es en la casa de la justicia. Entonces, impiden la denuncia y por eso es que Ibagué marca como una de las ciudades más seguras. No porque no nos roben, sino porque nos impiden el acceso a la denuncia. Nos quitaron los CAI, vamos a devolver los CAI, nos quitaron los CAI bajo la premisa de los cuadrantes, que es un cuadrante de dos policías en una moto, el primero va manejando y el que va atrás, va chateando. Candidato Renzo. No, yo lo que creo es que aquí hay una mentalidad anacrónica. Desde el año 1994, las Naciones Unidas han dicho que la seguridad es un asunto integral. ¿Y eso qué significa? Oportunidades, empleo, educación de altísima calidad para tener nuevos valores, escenarios deportivos, escenarios culturales. Así que la seguridad no es solamente un asunto tecnológico de drones y otros temas más, sino que se requiere empleabilidad, desarrollo, oportunidades, educación de altísima calidad y no como hoy lo están planteando, que es policía y nada más. Y yo termino con esto, Nicolás. Cuando ustedes van al banco y retiran cinco millones de pesos, el cajero les dice, ¿les llamo a la policía, sí o no? ¿Y qué contesta? Así que recuperemos la confianza de la ciudadanía. Pero Bolívar dice que va a meter, me parece interesante, Bolívar dice que va a meter ejército. ¿Usted está de acuerdo en militarizar? No, jamás. Uno no puede militarizar la vida cotidiana de una sociedad. Eso es ir incrementando la conflictividad social. Jamás. Candidatos, ahora vamos a hablar de otra papa caliente que ustedes van a tener que manejar y son los servicios públicos, puntualmente el agua. La gente dice que se va y es un dolor de cabeza que no tiene soluciones. Pasan y pasan los alcaldes y todavía no hay nada concreto. ¿Usted qué propone? Nicolás, necesitamos una alcaldía que le responda a la ciudadanía. Hoy hay muchísimos complejos urbanísticos en donde la gente ha comprado una gran cantidad de apartamentos y no hay agua, no hay acueducto, no hay alcantarillado. Y de la misma manera tenemos una ciudad llena de basura por todos lados. Hoy Ibagué paga la tercera tarifa más costosa de aseo y de energía eléctrica de todo el país. Así que lo que necesitamos es una alcaldía que realmente esté del lado de la ciudadanía y trabaje por el bienestar de la gente. Candidato Didier, ¿usted qué propone para el tema de los servicios públicos, sobre todo el agua que hace falta? Mire, el problema del agua en Ibagué ha sido un problema que no se ha logrado resolver porque Ibagué está secuestrada por cuatro familias. Y eso busca que ellos tengan intereses personales. Es una vagabundería que hoy estemos nosotros sirviéndole pleitesía a un señor como Alberto Santofimio Botero que fue condenado por un magnicidio. Y esa persona incide en todo lo que tiene que ver la política local y sobre todo en el abastecimiento y lo que es la fuente hídrica de Ibagué. ¿Usted estaría dispuesto a terminar el contrato con Interaseo? Porque la gente se está confundida porque hay mucha basura en la ciudad. ¿Usted estaría dispuesto a terminar ese contrato si no cumple? Hay dos cosas. La primera, vuelven los subsidios en la tarifa del aseo. Es decir, hoy les digo, Ibaguéreños, vamos a rebajar la tarifa del aseo al menos en el 50% de lo que hoy están pagando. Esta administración no ha querido imponer los subsidios y lo vamos a hacer. Y segundo, vamos a entrar en cintura a la empresa de Interaseo para que cobre realmente los servicios que está prestando. De no entrar en cintura con los servicios que está prestando, nosotros miramos la posibilidad de traer otra empresa de aseo o montar nuestra propia empresa a la ciudad de Ibagué. ¿Y usted qué haría frente a eso? Frente al tema de los servicios públicos, a Ibagué hay que decirle lo siguiente. No solamente pasa hambre, sino que también pasa sed. 20 años esperando que podamos resolver el agua para la ciudad ha sido el mayor impedimento para el desarrollo de Ibagué. Por eso no vienen empresas, por eso no vienen industrias, por eso nuestras empresas se van culpables. El gobernador del Tolima y el actual alcalde de Ibagué, que con toda irresponsabilidad dejaron el problema votado y hoy no hay solución para la ciudad frente al tema de servicios públicos. Afectando el sector constructor, afectando la inversión, el empleo y la seguridad de los ibaguéreños. ¿Por qué menciona a Bolívar cuando dice gobernación? Porque todos los tolimenses saben que él está financiado por la gobernación, compran los presidentes de Junta de Acción Comunal, doblegan la conciencia de los contratistas, presionan a la ciudadanía entera, tanto Bolívar como Johanna Aranda, doblegándole la conciencia a los ibaguéreños necesitados. ¿Verdad? ¿Le está dando plata? No, nosotros estamos trabajando por esta ciudad, nosotros respetamos la institucionalidad, no tenemos nada que ver, no tenemos recursos de lo público, lo que pasa es que gracias a Dios y la Virgen vamos en el primer lugar y eso los obliga a atacarnos de cualquier manera. No hay réplica de réplica, esto es como el Congreso. No hay réplica de réplica, Marjorie, la dinámica. Mire, acá tenemos el semáforo, acá a ustedes cada uno le vamos a entregar, ya les explicamos sí o no, ustedes la tienen claro, no es rojo, verde. Mire, exacto, vamos a hacer unas preguntas rápidas de orden nacional, orden local y ustedes simplemente, sin mayor comentario, verde sí, rojo no, y la primera pregunta la tiene Marjorie. ¿Liquidarán el contrato con Infotec sí o no? A ver. Los cuatro dicen que sí, que es algo coyuntural para la ciudad. A ver, un dolor de cabeza que todo el mundo está diciendo es vuelvan a revivir los CAIS en la ciudad. Inmediatamente ustedes son elegidos el 29 de octubre, ¿lo hacen una vez se posesionen? Guau, los cuatro dicen que no. En el tema del puente de la 60, ¿lo van a continuar o lo van a frenar? Tres, ¿lo continúan? Exacto, y una última pregunta. Supongamos que están en un evento político y ustedes escuchan que Alberto Santofino Botero dice, este candidato me gusta. Ustedes reciben el apoyo, dicen, freno. Ya está con Bolívar. Pero, puede ser. Pero, conteste. Todos dicen que no. Vea, tenemos unos minuticos muy rápidos y tienen la tarjeta roja y verde. ¿A quién de ellos le saca tarjeta roja, dice no me gusta, o a quién le saca tarjeta verde para que vengase para este lado y nos aliamos? Yo he manifestado claramente mi posición en contra de la corrupción. Roja para Bolívar. ¿Es corrupto Bolívar? Don Bolívar, ¿usted qué? Bueno, yo les digo, nosotros tenemos una hoja de vida transparente, una hoja de vida donde incluso alguna vez nos suspendió la Procuraduría y les tocó levantarnos la suspensión porque en el tribunal dijeron, Jorge Bolívar tiene razón. Yo les digo hoy, nosotros estamos trabajando fuertemente por esta ciudad. Hoy se han hurtado esta ciudad y lo que venimos es a recuperarla. ¿A quién le saca tarjeta? Me parece que es una campaña transparente. ¿Se le junta? ¿Matrimonio o no hay matrimonio? José habla de transparencia y se vendió hace cuatro años para que el actual alcalde hiciera lo que está haciendo. Háganme el favor. Pero entonces, ¿cuál es una de esos dos? Bolívar le acaba de decir... O sea, decídese. Ah, está dividido. Bueno, rezo. Pero es que lo mencionó fuerte, lo mencionó fuerte. Esta mañana los medios de comunicación dicen, dije, hay que pedir perdón por haber apoyado a Andrés Hurtado. Lo peor que le ha pasado a la ciudad. Hay que reconocerlo, aceptarlo y concentrarnos en trabajar en el futuro de Ibagué. Ibagué no merece más vivir en las condiciones en que estamos. Una réplica porque lo mencionaron, no, candidato Renzo. Yo le saco tarjeta roja a todos los políticos que hoy dicen que van a salvar a Ibagué cuando han estado todo el tiempo en el gobierno. Cuando han gestado la mayor cantidad de problemas de ese municipio y de ese departamento. La tarjeta roja para Hurtado y para Bolívar porque representan más de lo mismo. O sea, le gusta Didier, pero acuérdese que Didier trabajó con Hurtado y él le echó ahorita también florecita a usted. ¿Va con Didier o con ninguno? A Didier le sacó la verde porque también no tiene derecho a rectificar. Bueno, eso es todo aquí en el debate.